En la segunda audiencia general de agosto, al Papa se le veía mucho mejor de salud, retomó su catequesis sobre la Carta a los Gálatas. En ella el apóstol recuerda a los judíos que la alianza de Dios con los hombres no vino con los mandamientos, vino antes aún, con Abraham. L'apóstol explica a los Gálatas que, en realidad, la alianza y la ley no son legadas de una manera indisoluble. La alianza con Dios es la ley mosaica. El primer elemento sobre la cual lleva es que la alianza establecida por Dios con Abraham era basada en la fe, en el cumplimiento de la promesa y no en la observación de la ley. Que ancora non c'era. Dijo que esto era importante para entender el cristianismo como una relación en la que Dios toma la iniciativa. Lo importante es cuidar la relación con él y los mandamientos son un medio para mejorar esa relación. Pero cumplirlos no garantiza que haya una relación verdadera. De hecho, este era el problema que había en tiempos de San Pablo y la comunidad de los Gálatas estuvo en peligro de reducir su relación con Dios al cumplimiento de unos preceptos morales. ¿Alguien de ustedes puede decirme, pero Padre, una cosa, esto quiere decir que si yo preguno el creyente no tengo que observar los comandamientos? No. No. Los comandamientos son actualidad en el sentido que son pedagogos que te portan a un encuentro con Jesús. Pero si tú lascias de parte el encuentro con Jesús y vuelves a volver a dar la importancia más grande, este era el problema de estos misionarios fundamentalistas que se han mezclado con los Gálatas para disorientarlos. Por el momento, el Vaticano no ha pedido el certificado de vacunación a los presentes en la audiencia. Se deja entrar a un número más reducido para garantizar el distanciamiento. Se les mide la temperatura y se obliga a usar la mascarilla. Al final de la audiencia, el Papa realizó un gesto sorprendente. Atendió a una llamada telefónica. De hecho, salió de la sala para volver a entrar al cabo de unos minutos a saludar a los peregrinos. ¡Gracias!